bueno en este vídeo les enseñaré cómo sacar la guía de usuario de Xbox 360 o dashboard de Xbox 360 en la Xbox Series X o Xbox One vamos a ello bueno primero que nada vamos a mostrar un juego de Xbox 360 obviamente acá entramos bueno para sacar la guía de usuario o dashboard en la Xbox Series X o Xbox One oprimos estos dos botones verdad este y este al mismo tiempo oprimos ahí está guía Xbox dice o dashboard en inglés ahí está pueden ver los amigos último que nos hicimos en el 13 de día mensajes tengo el mismo mensaje ahí es casi lo mismo que la guía de Xbox 360 pero aquí es un poco diferente no vamos a charla otra de las charlas dice The Gears of War toda esa vaina este es el almacenamiento damos que no porque no quiero cerrar la sección y con este botón vemos los logros que hemos logrado aquí aquí le damos los logros juego de Xbox One ahí está el logro aquí está aquí está Gears of War Godure Black O2 los logros Dante Infierno Gears of War 3 Gears of War 2 Pangebot Darksiders GTA 4 Die Witcher 2 Escape 3 Lego Batman Blanton Zombies esos logros que tengo de Xbox 360 los de Xbox One ahí está premios ahí no hay nada en premios vamos a buscar a la derecha el botón derecho aquí vemos acá este botón perfil ver juegos lo mismo de siempre editar perfil le damos a editar perfil imagen 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 imágenes del jugador cambia imágenes del jugador cambia imágenes del personal ahora podemos cambiar el avatar vamos a escoger cualquiera 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 no sé cual ah cual está de acá acá vemos el jugador otra vez es lo mismo pero vamos a poner este de acá cualquiera vamos a ver el comienzo del jugador esto no sé que es pero bueno nunca tuve Xbox 360 la verdad hasta ahora voy a encontrar Xbox 360 lema vamos a ponerle mmm vamos a ponerle cualquier cosa Chris X hold nombre ubicación biografía eso ustedes quieren poner biografía lo pueden poner ver reputación que esto no espero recuperar la información del jugador no sé que es pero bueno vamos atrás colores de juego preterminado vamos a ver general dificultad normal color principal ninguno color secundario ninguno secundario ninguno isla de mando media ahí está pueden cambiar ustedes la acción eje ahí están los que pueden cambiar carreras vamos a ver preferencias estado de conexión conectado hay presión conectado otras indicaciones otras indicaciones activadas todas bots otras a ver no sé qué es eso violación estado de violación vamos a ir avanzando eso es todo lo que puede hacer ahorita con el dashboard o guía de usuario de Xbox 360 pueden hacer todo eso ya les mostré bueno dejad un video esto por acá y adiós bye